Hola, muy buenas, soy Rebizkaya y os traigo la colección de Falsam Fools. Hasta la fecha tengo todos menos uno de los que han salido, el escala 1.43 de Greenline. Están bastante bien hechos, a pocos que sean excesivamente caros. Si este vídeo tiene muchas resoluciones y muchos likes, no me costaría nada haceros fotos o vídeos de cada concha. Gracias. 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 Adiós. Gracias.